Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy continuamos con el curso de PHP. En este caso vamos a ver la sintaxis básica de este popular lenguaje de programación y estaremos aprendiendo cómo es que PHP interpreta los códigos de bloques en un fichero determinado. Ya comenzamos con la presentación. Cuando PHP analiza un fichero, busca las etiquetas de apertura y cierre, acá como se muestran en negrita, que le indican al intérprete dónde empezar y finalizar la interpretación del código PHP. Vale la pena aclarar que existen otras etiquetas de apertura y cierre. Puede consultar la documentación en el sitio de php.net, pero que estas etiquetas no es recomendable usarla por un problema o un asunto de compatibilidad. Es decir, que estas otras etiquetas no siempre van a estar disponibles, ya que requiere de modificar el fichero de configuración de PHP y además su comportamiento varía de una versión a otra. Por lo tanto, es recomendable siempre usar estas dos etiquetas como de apertura y cierre que tenemos acá en pantalla y que están en negrita, pues siempre van a estar disponibles para el intérprete. Este mecanismo le permite incrustar código de PHP en todo tipo de documentos, pues todo lo que esté fuera de las etiquetas de apertura y cierre será ignorado por el analizador sintáctico, excepto si los bloques se encuentran entre condicionales, for each, for, while, switch. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a analizarlo línea a línea. En la primera línea tenemos, entre los tags de párrafo, tenemos una oración. Cuando el analizador o el intérprete de PHP va analizando este fichero línea a línea, esta línea la va a ignorar porque no hay etiquetas de apertura y cierre. Pasamos a la segunda línea, vemos que sí hay etiquetas de apertura y cierre, por tanto el intérprete va a analizar esta línea y va a dar un resultado. La tercera va a ser ignorada porque es igual que la primera. Ahora, la cuarta va a ser analizada por el intérprete porque hay etiquetas de apertura y de cierre. Ahora, la quinta, PHP sabe o que la debe analizar si la expresión se cumple. Es decir, que a pesar de que no hay etiquetas de apertura y cierre, PHP sí va a analizar esta línea en dependencia del valor que tome expresión. Si la expresión es verdadera, mostrará la línea que está entre el if y el else. Si es falsa, entonces mostrará la línea que está entre el else y el en if. Algo similar sucede para la línea que está dentro del forish. Que la va a imprimir y que aquí hay algo también que debemos notar y es que dentro de esta línea que está dentro del bloque forish hay también una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre de PHP. Por lo tanto, que también va a ser analizada por PHP y en este caso podemos escribir código de PHP. Es decir, tenemos código HTML y dentro del código HTML podemos escribir código PHP utilizando las etiquetas de apertura y cierre. Bueno, es lo que ha hecho todo este ejemplo. Si usted coge y ejecuta este script en el navegador, le va a salir la primera línea. Hola mundo, esta sentencia es ignorada por PHP y mostrada por el navegador. Mientras que esto va a ser interpretado por PHP, esto también será ignorado por PHP y mostrado por el navegador. Va a mostrar en dependencia, vamos a suponer que expresión es verdadera, entonces va a mostrar, esto se mostrará si expresión se cumple. Y dentro del forish, entonces lo que va a mostrar es, esta es la iteración 1, esta es la iteración 2, hasta llegar a la iteración 5. Es un estándar entre los desarrolladores de PHP no utilizar la etiqueta de cierre en aquellos ficheros que solo contengan código PHP. Por ejemplo, clases o script CLI. Acá tenemos un ejemplo de una clase, algo que estaremos viendo más adelante en el curso, porque eso ya pertenece a la programación orientada a objetos, y estaremos viendo cómo crear clases más adelante. Pero solo para mostrar que aquí no hay una etiqueta de cierre, y es un fichero que PHP va a interpretar, normalmente no va a dar ningún error. Como en C o en PER, PHP requiere que las instrucciones terminen en un punto y coma al final de cada sentencia, excepto en la última línea, la cual no requiere el punto y coma. Tampoco se requiere en bloques de códigos. Por ejemplo, vamos a la diapositiva anterior para ver que no hay un punto y coma después de las llaves. Como pueden observar, no hay un punto y coma después de las llaves, porque representa un bloques de código. Vamos a la otra. Bueno, vamos a ir también al ejemplo 1, porque quiero mostrarles que tampoco hay un punto y coma al final de cada etiqueta de cierre, porque constituye la última línea. Vamos a seguir pasando. Y vamos al ejemplo 3, que también quiero mostrarles que en la última línea no se requiere un punto y coma, porque es la última línea de ese fichero. Es válido aclarar que si usted no pone la etiqueta de cierre, PHP le va a dar un error. Es decir, si usted no pone el punto y coma y además no pone la etiqueta de cierre, PHP le va a dar un error, porque para él esa no es la última línea. PHP también soporta comentarios, comentarios de una sola línea, comentarios multilíneas y comentarios tipo shell, aunque este último no se recomienda. Los comentarios son una parte importante de nuestro código, ya que documenta o explica o da más detalle de la lógica de una parte de nuestra aplicación. Esto permite que al transcurrir el tiempo, usted a la hora de darle mantenimiento, revisar el código, permite entender la lógica, no solo mirando el código, sino leyendo los comentarios. Esto permite que el código, por supuesto, se pueda mantener de una manera más sencilla. Como se puede observar, acá en la primera línea, hay un comentario de una sola línea, después una instrucción PHP, luego un comentario multilínea, otra instrucción PHP y un comentario al estilo de consola y una última instrucción PHP. PHP además soporta PHP DOC. PHP DOC es una adaptación de Java DOC que permite a los generadores de documentos externos como PHP Documentor generar la documentación de su proyecto. En el enlace, en la descripción del video, les voy a dejar un enlace a PHP Documentor para que vea cuál es su funcionalidad y también vea algunas de las anotaciones que se pueden usar dentro del código PHP. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. PHP DOC también ayuda a los IDE a interpretar los tipos de variables, a resolver ambigüedades del lenguaje debido a sus características de debilmente tipiado a mejorar el autocompletamiento del código y a realizar sugerencias de tipo, es decir, sugerencias de tipos de variables o de tipos de parámetros y a realizar depuración en línea, facilitando una mejor experiencia de desarrollo. Es decir, que todo al final contribuye a una mejor experiencia de desarrollo debido a estas cualidades o, digamos, ventajas que nos permite PHP DOC. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo definir un ejemplo muy sencillo, muy elemental de cómo usar PHP DOC. Como podemos ver, PHP DOC es como una variante del comentario multilínea, lo único que, en lugar de comenzar con barra, un solo asterisco, comienza con barra, dos asterisco. Y a continuación puede usted escribir aclaraciones, notas y puede usar anotaciones como, por ejemplo, la anotación AUTHOR. Eso es, todas las anotaciones comienzan con arroba y, como les dije, en el enlace del video, en la descripción del video, les dejo un enlace a PHP DOC.MENTOR para que, además, vea todas las anotaciones que puede usar en su proyecto. En la descripción de este video, dejo un enlace a mi blog personal donde puede encontrar el contenido de esta presentación. Y, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea útil que aprendan un poquito más sobre este popular lenguaje de programación. Y nos vemos en un próximo video en el cual estaremos hablando de los tipos de datos.